¡Hola! Ella es la Janina y soy la Lesh. Este es nuestro canal que se llama Mi hermano y yo. Hoy os enseñaremos nuestro álbum de fotos del viaje de Alemania del año 2012. ¡Dentro vídeo! ¡Dentro vídeo! ¡Dentro vídeo! ¡Dentro vídeo! ¡Dentro vídeo! ¡Jer Idete! Gracias por ver el video 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 Espero que os haya gustado nuestro video No olvidéis Suscribiros A nuestro canal Adiós 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 ¡Gracias!